Música Música Cuando nací Ya lo entendí Revivo la leyenda Si mi gente sienta aquí Y no lo vi Eres tonto Vi Me hace el destrecito Solo me hace sufrir Me duele Es que me Visto bien Lloremos, lloramos Quédate con él Porque al final Me vas a amar No siento niña Ya no te puedo Perdona Me brille una lotería Música Acabo de entender Lo que dijo Lo defendí De un amplificador Mi guitarra Y un amplificador Ahora se sienta Sé que no te puedes perdonar Que cuando aquí llego Me llamaron y los locadores Un amplificador evaluó A ver De un amplificador Que cuando el